Esto es un celular haciendo un zoom increíble a un objetivo, pero fácilmente podría ser la vista de un águila viendo un ratón a kilómetros de distancia. Y es que cuando dicen que alguien tiene vista de águila, no tienen ni idea de lo que eso significa. La agudeza visual de esta ave es brutal, ya que tiene muchas más células fotosensibles y fotorreceptores que el ser humano. Eso hace que su vista sea adaptativa y en pocas palabras es capaz de enfocar y ajustar sus ojos para ver objetivos tanto cerca como lejos con una extraordinaria claridad. Tal como si habláramos del zoom de tu teléfono, pero más potente e incorporado en tus ojos.